Las fuerzas de seguridad pública reportaron la detención de 12 personas, entre ellas cinco agentes de la Policía Nacional Civil, acusadas de ser integrantes de una banda de coyotes. Estas capturas se registraron durante 20 allanamientos en los departamentos de Izabal y Petén, donde las autoridades llevaron la mayor parte de una investigación contra la trata de personas. Las pesquisas habrían determinado que esta banda de coyotes se dedicaba a estafar migrantes guatemaltecos y de otros países de Centroamérica, a quienes ofrecían llevarlos a Estados Unidos, pero pagando una fuerte suma de dinero. Sin embargo, durante el trayecto los abandonaban en puntos ciegos. También se determinó que los agentes policiales detenidos participaban en el tráfico ilegal de personas. Los uniformados fueron identificados como Urbano Cujá, Armando de Jesús García, Francisco Alexander Chub, Renato Aguirre y Jeffrey Ismael Pacheco.